¿Puedo abrir la cámara? ¿Qué es de Mario? ¿Qué es de Mario? ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¿Qué es de? ¿Y un close-up? Bienvenido. ¿Y pues acá va a pasar un mes? No, no me muevas a pico. ¿Y acá la ves? ¿Estamos en una casa? ¿El recorrido de Isabel? ¿Modelen la casa? ¿Cómo están los cuatro? A ver, enseñen todo. ¡Gilberto! 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 ¿Vale? ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¿Luggebito! ¿Vale? ¡Gilberto! ¿Qué es de? ¿No hay algo que alquileres? ¡Gilberto! Marquete! Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.